Este es el agua, y es gasificado, adentro de la boca se hace como gas, es como gaseosa. En las montañas más altas del Perú, existen pozas extrañas, donde sus aguas salen gasificadas. Cuentan que todo es un misterio, donde conoceremos a Dalila y Baluís, quien es una pareja que vive criando truchas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Son las dos parejas, aquí viviendo en medio de la montaña. Esta aventura se ha salido de control. Ha pasado un huaico, señor, un huaico. Ese es un huaico, que ha venido desde Chichis. Estamos encima del agua. Nos hemos envuelto, lo más gracioso es que nos hemos envuelto con bolsa, con todo lo que tenía, porque no habíamos llevado plástico. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos de nuevo por los Andes del Perú, por las alturas de Jauja. Como ustedes ven, mira el lugar. Ahí se presencia todo el Valle del Mantaro, acá vemos una laguna llamada Atacocha. El día de hoy vamos a ir a conocer unas pozas que están saliendo agua del subsuelo. Nos comentan que es gasificada, algo misterioso el lugar, pero así que vamos a llegar hasta ese lugar. Pero el día de hoy no estamos solos, estamos con un amigo, el amigo Misterio. Hola, gentita aventurera, pues aquí estamos con José. Pues vamos a recorrer gran parte del que ha sido el Capañá, la conexión de Apata y Uchubamba. Pero en esta parte vamos a visitar lo que viene a ser el paraje de Padre y Uchubamba, donde salen las aguas medicinales. Acompáñanos amigo. Así como escucha, nosotros vamos a dirigir para esa zona donde vemos las montañas, las quebradas. Otro tema es que la carretera aquí no está muy adecuada, es bastante trocha, pero vamos a llegar. Así que nos espera estas pozas misteriosas. Amigos, llegamos hasta el paraje de Padre y Uchubamba. Desde aquí nosotros presenciamos una hermosa vista, un paisaje único de los Andes del Perú. Y sobre todo, según nos va comentando nuestro amigo Misterio, es que este río hay trucha. No hemos traído nada para poder nosotros pescar, pero hay trucha. Allá vemos unas casitas. Y otro es que nosotros hemos venido desde las montañas del Valle del Mantaro. Nos ha tomado un viaje aproximadamente desde la ciudad casi de dos horas hasta este lugar. Pero ya estamos en Padre y Uchubamba. Acá está nuestro amigo Misterio, está arreglando sus cámaras porque va a hacer fotografía a los animales. Y otro es que les quiero enseñar. Al frente hay unas alpacas. Y como ustedes presencian, mira, ahí hay una alpaca que está cruzando el río o tal vez está bañándose. La verdad no sabemos, pero se ven muy contentos los animalitos. Vamos a tratar de bordear para cruzar y hacerles conocer estas hermosas alpacas. Amigo Misterio, ¿qué tal el camino? Estaba un poco así trocha. Sí, trocha, pero fabuloso. Disfrutamos el paisaje. Estamos aquí, pues vamos, ya estamos cerquita de lo que viene a ser el agua medicinal. Esa es la poza, ¿no? Esa es una de las pozas que... Nos acercamos, normal, ¿no? A ver. Amigos, al frente nos dicen que es las pozas. Mira, al frente hay unas casitas. Esperemos encontrar a alguien, ¿no? Porque por aquí se dedican pastores, son estancias. Estamos a una altitud de unos 4 mil metros aproximadamente. Porque aquí solamente se presencia el ichu y el pasto. Son las únicas plantas que crecen por este valle. Bastante interesante, ¿no? ¿Cómo está saliendo el agua? Vamos a presenciar. Mira, amigos, esto es el... ¿Es aguas termales? No es caliente. No es caliente. Amigos, hemos llegado hasta una pequeña poza. Porque nos comenta que aquí vamos a encontrar algunas pozas más. De verdad, muy interesante descubrir este misterio en los Andes del Perú. Porque... Ah, no, es frío. Nosotros pensábamos que era agua caliente. Teníamos ese concepto desde abajo. Pero es bastante frío. No es frío. Pero está burbuqueando. Sí. Sale de suerte. Lo interesante de estas aguas es que la utilizan para medicinar. Son medicinales. Medicinales. La oralidad nos... Bueno, la oralidad nos dice que estas aguas son medicinales y que te curan de la gastritis. De la gastritis. Todos tienen con su botella o un recipiente, se llevan, se toman y ya está. Ah, ¿se llevan esta agua? Sí, se llevan. Interesante. Amigos, como han escuchado, muchas personas vienen hasta este lugar solamente para qué? Para llevarse esta agua medicinal. Nos dicen que tiene muchas propiedades curativas y sobre todo cura bastante gastritis. Nos dicen que es gasificada, ¿no? Sí, tiene un sabor gasificado. Tiene un sabor gasificado. Vamos a probar un poco. Estar al... Pero está bastante frío. ¿Qué sabor? Tiene un poco de gas. O sea, poquito se siente así esas burbujitas en la boca. Sí, sí, sí. Bastante interesante. Para los de verdad, para los que no entienden, esta agua hay... A ver, vamos a probar. Burbujea. En la parte de adentro de la boca un poco burbujea. Es como una agua gasificada. Pero medicinal. Bastante interesante. Hay otro más, nos dices, ¿no? Mira, acá les quiero enseñar. Mira, 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 mira cómo sale el agua ahí. Para que... Para que vean, mira. Bastante interesante, amigos, ¿verdad? Y como ustedes ven, pues estamos en un valle solamente con nuestro amigo Misterio. Hemos venido una ruta casi de dos horas desde el Valle del Mantaro hasta aquí. ¿Encontraremos a alguien ahí al frente? Una estancia, de hecho que sé. Sí, ¿no? Vamos. Ahora vamos a ir a ver. Bastante interesante. Hemos visto algunas mascotitas. Tiene su perrito. Al frente hemos visto una mamita. Esperemos que nos reciba. Y saben cómo ellos cruzan este río. Estas piedras. Está corriendo viento por aquí. Aunque no me está corriendo viento, pero esperemos que el día nos acompañe, de verdad. Esperemos que el día nos acompañe. Vamos a probar. Ahí está nuestro amigo Misterio va a cruzar. Con cuidado, con cuidado. Vamos a tener que cruzar esto con cuidado porque un paso en falso y nos vamos. De verdad, este, bastante las piedras son así movibles. Un paso en falso y pum, te vas al río. Vamos. Está angelado. Hay una mamita que les vine comentando. Esperemos encontrar. Y algo interesante que veo, amigos, es que vemos pozas. Y me imagino que están criando trucha. Allá está la mamita. ¡Sellito! ¡Buenas! ¡Hola, madre! Ahí hay una mamita. Amigo Misterio, ¿tú crees que se moleste? Que lo vamos a atender. No, ¿no? Pero hay crianza de trucha. Es grande trucha. ¿Cómo es el mamita? Este es muy bueno para el estómago. Ah, es una planta medicinal. Claro. Genial, es una planta medicinal. Es un olor, puta, y ya, puta, y ya todo ahí está. Y algo así. Amigo Misterio, mira cómo viven aquí con este paisaje, ¿no? O sea, con unas catas. Ahí está la mamita. A ver, vamos a puntal ya. Madrecita preciosa. No nos va a morder su perrito. Hola, mamita, ¿qué tal? José, José Medrano. Viniendo desde Jauja. Nuestro amigo Misterio. Usted se dedica. ¿Usted vive aquí sola, madre? Yo vivo con mi esposo, los dos. Ah, ¿con su pareja vive? Sí. ¿Ha salido su esposa ahorita? Yo había ido abajo de mi casa. Y yo solí por mi ciudad. ¿Crian trucha? Estoy viendo que tienen bastantes truchas. Creamos truchas. Nos dedicamos de truchas y de alpacas. Ah, también. Allá sí, pues, estamos viendo ahí tus alpacas que estaban cruzando así un momento el río. Ah, usted se dedica a la crianza de trucha y alpacas, ¿no? Nada más, ¿agricultura? No. Nada de agricultura. Agricultura no. Para comer, nada más que bravo. Papá. Madre, disculpe con todo respeto. No te he preguntado su nombre. Dalila Bravo. Dalila Bravo. Sí, mi esposo es Valuis Valenzuela. Luis Valenzuela. Valuis. Valuis Valenzuela. Dalila Bravo, ¿no? Amigos, estamos ahorita con la mamita Dalila Bravo. Ella es una persona que vive aquí solo en este paraje con su pareja, ¿no? Sí. Vive con su pareja. Y otro, algo interesante, es que se dedica a aprovechar el recurso hídrico que tiene porque vemos catarata arriba. Si ustedes presentan, arriba hay una catarata. Ellos aprovechan a la crianza de trucha y también se dedican a la crianza de alpaca. Un paraje muy bonito, de verdad, en los Andes del Perú. Estamos casi a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Aquí no crece nada, excepto, como les digo, el ichu y el pasto. Madre, pero vemos esta plantita. ¿Cómo se llama? Es, de ese, ese les llamamos botaja. ¿Botaja? Sí. ¿Es medicinal? Sí, mi esposa dijo que es colágeno tiene. Ah, colágeno. Sí. O sea, ¿cómo es? ¿Se come la plantita o es que es...? No, ahí tiene su, acá tiene su... Acá tiene gelatina, ve. Ah, tiene como gelatina. ¿Y esto se come? Eso se recoge y se... Ese es el colágeno, dice mi esposa. Pero, pero, pero sí es medicinal. Mira, amigos, la mamita está probando botaja, me dices, ¿no? Botaja, qué interesante, mira. Sí. Qué plantitas crecen aquí en los Andes del Perú y es bastante interesante. Voy a agarrar un poco, ¿no? A ver, vamos a agarrar un poquito para enseñarlos. No tiene nada de sabor, nada, nada. Mira, amigos, es como una gelatina, algo así, este, transparente. En este tiempo hay así regular, en verano, sí, un poquito que se seca. Amigos, no tiene sabor, no tiene nada, pero interesante cómo las personas de los Andes del Perú cultivan su propia medicina. Ustedes se preguntarán, muchos se preguntan, ¿cómo aquí las personas se curan de enfermedades, de algún malestar? Con plantas nativas. Todos son plantas naturales que crecen en los Andes del Perú. Por aquí crece raíz valeriana, ortiga colorada, pero en la parte más baja, ¿no? Pero por esta parte, como ustedes ven, solamente son cerros. Hay raíz de valeriana, todo por un cerro. Aquí tenemos guamanripa, huila huila, por ahí hay. Ah, qué interesante. Amigos, de verdad, muy interesante esta plantita. De verdad, nunca, nunca en mi vida pensaba encontrar botaja, ¿no? Botaja, qué interesante. Y es, como les digo, es gomosa o algo así, pero no tiene sabor. Interesante dato. Gracias a la mamita Dalila. Medicina. Medicina, ¿no? Qué interesante. Ahí está nuestro amigo Misterio, está que aprovecha a comerse también todo. Cuidado, va. Cuidado, va. Ahí abajo, que hay unas pocitas que está burbujeando agua. ¿Qué es? Hemos tomado y en la boca se hace como gasificado. Sí, es como, es como, se llaman las aguas saladas y tiene gas, es como gaseosa. Y es medicinal, es como, así como mineral, así. ¿Vienen a tomar? Sí. Llevan para que toman. Y acá, así, donde está el otro, ahí también se lavan, se bañan. Ah, hay otro. Muy bien. Mario, ¿nos puedes enseñar? Por favor, a ver. Ah, qué interesante. De verdad, muy interesante saber que aquí por los parajes de los Andes hayan plantitas medicinales y aguas medicinales. Qué afortunada la mamita de vivir en un lugar que tiene todo, todo, todo. ¿Esto es huila huila? Es huila huila. Huila huila. Tiene como su orejita del conejo, ¿no? Sí. Si ustedes ven, mira como la orejita del conejo, ¿eh? Ahí la mamita nos va a decir, ah, mira, acá hay otro pozo. No pensábamos encontrar todas estas cosas. ¿Cómo nosotros pensábamos, madre? Que íbamos a encontrar solamente las pozas. Y mira, te hemos encontrado a usted. Hemos encontrado estas pozitas. Amigos, mira, estas son pozas de aguas medicinales, ¿no? Sí. No se sabe de dónde está saliendo. No, no, de dónde está saliendo. Desde que yo he sido niña acá y crecí, pero así no me he conocido. Madrecita, ¿usted ha nacido aquí? No abajo en mi casa, pero ya casi de 10 años he venido a vivir con mi abuelita. En este paraje. Abajo en mi casa. Ah, en las estancias, en las casitas de piedra. Ajá, ahí vivía mi mamita con ella y crecí acá. Oh, qué interesante. Y solamente con tu ganado, nada más, ¿no? Sí. Chicos, este, les quiero enseñar. Mira, estas son las aguas medicinales. Y como les vine comentando, estas aguas se llevan. La gente dice cuando vienen por aquí se llevan. Amigos, nos encontramos con la mamita Dalila. Y nos dice que esto es una de las cosas medicinales, ¿no? Se vienen muchas personas aquí a bañarse. Sí. Y también toman. Sí, también. Vamos a tomar... Ah, se la va, mira. Vamos a tomar un poco su agua. Este es el agua. Y es gasificado. Como les dije, ¿ves? Desde un inicio, esta agua igualito es adentro de la boca. Se hace como gas. Es como gaseosa. Solamente le pones un poco de saborizante y ya tiene una poza gaseosa. Interesante, interesante. También tiene su piscigranja. Ahorita nos va a hacer conocer un poquito más de esto. Y ya, pues, a ver, vamos. Ah, mira, hay bastantes pequeños pececitos. Trucha. Mira, acá tenemos otras. Hay bastante trucha. Chicos, mira sus piscigranjas naturales. O sea, ni siquiera acá está construido ni con ladrío ni cemento. Son pozas hechas a base de solamente pozas de tierra. O sea, escarbar un hueco y ahí cría sus truchas. Un lugar, de verdad, un lugar mágico. Los Andes del Perú. La mamita Dalila, una gran persona que nos está enseñando las truchas. Ahí están los más chiquitos. Estos son pequeños. Estos son medianos. Sí, estos son. Estos son los comerciales. Estos se venden ya en el mercado. Estos están allá y están. Grandes, ¿no? Sí. Amigos, mira, ahí están las truchas. Ahora vamos a tratar de hacer ver, mira, eh. No sé si logran ver, pero hay bastantes truchas. Se resbalan. Madre, ¿y ustedes esto le han hecho así artesanalmente las pozas, no? Sí. Y han canalizado el agua del río. Sí. ¿Y durante todo el año hay agua? Sí. Eso es bueno, eso es bueno, que haya todo el año agua. Amigos, un lugar mágico. Los Andes del Perú. Ustedes están presenciando, estamos conociendo un poquito más a la mamita Dalila. Nos ha enseñado un poco de la crianza de trucha. Y sobre todo, que vive con unas pozas medicinales, aguas medicinales, gasificados. Bueno, vemos acá una chocita de ichu y piedra. Así antiguamente vivían nuestros antepasados, los incas, los pre-incas, en las alturas. Bastante interesante. Madre, entonces, estas son sus chozas de almacenes. Sí. Y esta es su casita. Y eso, gracias a Foncodes, nos ha... con el apoyo de Foncodes hemos hecho eso. ¿Ese es adentro? Esa es una sala de incubación. Ah, sala de incubación de trucha. Sí. Ah, genial. Yo pensaba que estaban viviendo acá dentro de ustedes. Acá cocino. ¡Ahí es tu cocinita! Ah, mira, qué interesante. Amigos, es su cocinita, ahí está el licho. Y madre, no pasa el agua cuando ponen la paja, ¿no? No, está bien doble esta tapada, ya no pasa el agua. Ah, mira, qué interesante. Tienen acá mi almacén y todo. ¿Y tus animales duermen ahí en los corrales? Tienen acá abajo, duermen en su corral. Amigos, ahí están sus alpacas. Arriba vemos unas cascadas o cataratas, como normalmente lo llaman por aquí. Vamos a tratar a ver de agarrar a una alpaca por ahí. Ahí hemos visto unas pequeñas alpacas, a ver si podemos ir a agarrar. Estamos conociendo un poquito más de este paraje, como ustedes ven. Nos dicen que arriba hay un centro arqueológico, bastante interesante. Pero a ver, queremos un rato conocer más de sus alpacas. Amigos, mira, ahí hay un pato. No sé si logran ver. Pero cada vez que nos estamos acercando, se están alejándose. No queremos espantarlo. Porque si no después, para que lo puedan traer de allá hasta aquí, va a ser muy complicado. Así que vamos a ir a donde está su centro arqueológico. Bastante interesante. Vamos, amigo Misterio. Claro que sí. Vamos a por él. Así es, amigos, ¿verdad? Un paraje muy interesante. Nosotros en el camino solamente hemos venido con la intención de conocer las pozas gasificadas. Ya que nuestro amigo Misterio nos invitó a conocer esta parte del valle de Padrillo Pampa. Padrillo Pampa. Padrillo Pampa. Me paro olvidando cada rato el nombre. Y miren, nos hemos encontrado con una maravilla. La mamita Dalila, quien vive sola con su pareja aquí en este valle. Y sobre todo, como ustedes han presenciado, hay la crianza de trucha. Han aprovechado bastante el recurso hídrico. Y la cantidad de campo que existe aquí. Si ustedes ven, miren todo este lugar. Es un espacio así, regular campo. ¿Dónde da suficiente para la crianza de alpacas? Ahorita nos estamos yendo a conocer un centro arqueológico. Muy interesante. Si ustedes ven, miren aquí. Presenciamos. Y esto es un centro arqueológico. O... Es un centro arqueológico. A ver, a ver. Sí, el detalle es que aquí, la comunidad de Chilla, tu perdón, esta es la comunidad de Chicche. Bastante poblada de Chicche. Ellos la han acoplado para un bañadero. Todo lo que ustedes puedan apreciar al contorno, hay restos arqueológicos. Y ellos se han acoplado a lo que ya ha existido. Esta es una plataforma casi ceremonial. No se puede ver tan claramente cómo está. Ahorita vamos a ir a un terrafalén para acceder a la plataforma. Genial. Amigos, bastante interesante lo que nos viene comentando. Esta parte, si ustedes ven, mira. Es de una forma cuadrada. Es como nos dice. Es como una plataforma ceremonial. Antiguamente, de verdad, hacían muy interesante. Ahora vamos a conocer. Porque vemos, mira. Estas son las escaleras. Y vamos a tratar de ingresar. Y de verdad, mira. Muy interesante. Normalmente, antiguamente vivían los antepasados en formas circulares. Pero aquí vemos de una estructura cuadrada. Para enseñarles, mira. Mira. Si dan el borde de la esquina, es cuadrado. Esto servía como una zona ceremonial, antiguo. Igualmente vemos ahí al frente. Bastante interesante y saber que aquí había antiguamente civilización. Los perillincas. Según nos va relatando nuestro amigo Misterio. Esto ya lo han modificado ya los pobladores de aquí, ¿no? Y nos dicen que esto último lo habían elaborado para bañar a las alpacas o llamas. Si ustedes presencian, vemos aquí como una pequeña zanja. ¿Dónde? Por aquí pasaban los animales. Y los alpacas aquí lo ponían. Y por aquí pasaba. Se bañaba. Pero me dicen que los pobladores lo echaban algunos remedios para que puedan matar, como hice, los piojos, la sarna de los animales. Y por aquí pasaba hasta los otros corrales. Y así de esa manera ya la alpaca salía limpia y bañada. Y como ustedes ven, esto antiguamente ha sido un centro arqueológico donde vivían antiguamente preincas. Se presencia bastante de verdad las piedras. Vemos allá al frente más construcciones. Y ahorita vamos a recorrer un poco más. Si ustedes ven, mira. Las divisiones como ellos tenían. Esto hubiera sido quizás un patio. O tal vez una casa. Porque vemos de bastantes dimensiones, mira. O habrán sido calles. La verdad, la verdad. No sabemos qué función ha cumplido antiguamente los que vivían aquí. Amigo misterio, hemos visto una casita allá con Ichu. Mira amigos, aquí vemos una edificación. Aún todavía perfecta. Está claro y aparte ya se está derrumbándose. Tiene una circunferencia de unos 3 a 4 metros. Y para que ustedes ven. Ahí al frente vemos ya una casa modificada. Y así antiguamente vivían los antepasados. Para que se den referencia convivían nuestros preincas. Ni siquiera los incas. Estamos hablando de los preincas. Me imagino que habrán vivido aquí personas actualmente. Porque ya vemos ya gran parte de la casa ya ha quedado así en ruinas. Solamente ya se presencia ya que el tiempo y los años está ya tumbando. Si nosotros vemos, mira adentro se presencia aún todavía sus cosas de los antiguos pobladores. Vemos al frente su bicharra. Vemos sus platos. Vemos par de costales de guano. No vamos a ingresar porque si nosotros vemos, mira, la estructura está bastante delicada. No va a ser que se cae y quedamos ahí. Amigos, esto es la comida de los Andes del Perú. La mamita Dalila nos ha preparado un rico almuerzo. Una trucha frita con chuno, ¿verdad? Con chunito para que ustedes vean. Miren este chuno, estamos quitando un poquito. Este chuno en los meses de junio, julio se quema, ¿no? Aquí queman aquí en las pampas y sale este rico chuno. Bastante interesante. Vamos a saborear nuestro rico plato. Hemos comprado unas truchitas y nos ha frito la madre. Agradecemos bastante a la mamita Delia. Una gran persona. Madrecita, un lugar bien bonito vivir aquí en el paraje. Sí, joven. El frío nomás un poco. Lluvia se viene. Ahora no vamos a poder regresar. Nos quedamos en la choza ya. Nos ha preparado este delicioso almuerzo. Chuno con trucha. Está bien agradable, chicos. Bien agradable, bien agradable. Amigos, después de terminar el rico almuerzo que nos ha invitado la mamita. Acaba de llegar su esposo. Ahorita está asombriándose en la choza. Pero un problema grande, grande que hemos tenido el día de hoy es que empezó la lluvia. Así, de repente empezó la lluvia. Como les vine comentando, ya estamos en temporada de lluvia. Si ustedes ven, mira, cómo están las montañas, las quebradas. Está lluvia fuerte. Y encima empezó a caer un par de truenos. Y de verdad da miedo. Así como está la lluvia, vamos a llegar totalmente empapados a la ciudad. Así es parte de la aventura, conocer estas experiencias en los Andes del Perú. Así es como viven las personas aquí en las zonas alejadas del pueblo. Dos, tres horas de viaje de la ciudad. Y como ustedes ven, pues son zonas así, campos. Como viven aquí en chozas, así como ustedes están presenciando. De verdad se presencia muy hermoso la catarata de arriba o cascada. Bien bonito, pero la lluvia, muchachos, la lluvia de verdad está así feo. Ahorita se lo puede decir porque no nos va a dejar regresar al pueblo. Esperemos que mejore porque ya son ya casi las cinco de la tarde. Y nosotros vamos a tener que regresar por el camino. Y vamos a llegar un por medio a las siete de la noche. Y la carretera es bastante lodo, piedra, trocha. Y para la moto es bastante riesgoso. Como les vine comentando, estamos con el padre. ¿Usted es padrecito y su nombre? Valuis Valenzuela V. Valuis Valenzuela V. Hace un momento nos estaba comentando su esposa, la mamita Delia. Que estaba abajo en su otra casita, en su otra choza. Y de repente empezó la lluvia, ya son casi las cinco de la tarde. Y son las dos parejas que viven solo en los Andes del Perú. Aquí en medio de la montaña. Y de verdad nos sentimos tan felices y orgullosos de haber conocido a las dos parejas. Bueno, a la pareja que está aquí. Y de verdad son grandes personas. Nos han atendido lo mejor. Nos han invitado a un rico almuerzo. Ustedes han presenciado. Y como ustedes ven empezó la lluvia. De un de repente, así vamos a regresar a la ciudad. Son las dos parejas. Aquí viviendo en medio de la montaña. Un lugar muy bonito, muy acogedor. Para que puedan venir y a visitar aquí este hermoso paraje. Cuídense más bien. Hasta otro próximo video chicos. Estamos acá con nuestro amigo Misterio que nos ha acompañado. El día de hoy suscríbanse al canal. En todas las redes sociales me encuentran como José Medrano. Y también a nuestro amigo en su página que es Aventurándonos La Perla Escondida. Cuídense. Hasta otro próximo video. Chau, chau. Esta aventura ya salí de control. Ha pasado un huaico. Señor, un huaico. Este es un huaico que ha venido desde Chicche. Está veniendo desde Chicche. Desde Chicche. Así es. Todos los desechos que estaban en el río que no hacen la limpieza. Lo ha cambiado acá y lo está teniendo ahí debajo del puente. Que es un chato. Y ahorita está... Está que se lleva, ¿no? Está que se lleva todo. Amigos, hemos ido hasta el paraje de Padriupampa. Horas de las ocho de la noche. Un fuerte huaico nos ha agarrado en el camino regresando. Esta aventura ha sido riesgoso. Ya que en el camino hemos presentado este fenómeno. Como dice, que pasa siempre en las alturas, en las aventuras. No sé si ustedes logran escuchar el fuerte sonido del río. Como las piedras están ahí llevando. Pero es el camino. Como ustedes ven, miren, estamos encima del agua. Nos hemos envuelto. Lo más gracioso es que nos hemos envuelto con bolsa. Con todo lo que teníamos. Porque no habíamos llevado plástico. Así es la aventura, muchachos. Así es la aventura, muchachos.